¿Sabías que la Fiscalía defiende tus derechos? Si eres víctima de la inseguridad ciudadana, acude a la Fiscalía y presenta tu denuncia. Te atenderemos las 24 horas del día durante todo el año en los 33 distritos fiscales a nivel nacional. Solo debes acercarte con tu DNI e ingresar las pruebas que acrediten tu acusación. Recuerda que el trámite es gratuito. Para mayor información, comunícate a la línea gratuita 0800 00 205 o visítanos en www.fiscalia.gov.pe